Música Hugo Jara, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, presidió la reunión donde la institución dio a conocer ante los representantes de diversos sectores el documento propuesta a la agilización de procedimientos administrativos de los proyectos de inversión en el marco del Decreto Supremo Nº 054-2013, promulgado por el Ejecutivo. Es muy deseable que una institución tenga esta estructura, esta iniciativa y esté en sintonía con la necesidad de simplificar los procesos. Los términos de referencia transectoriales en materia de recursos hídricos serán el instrumento que permita a los interesados formarse una idea clara, integral y exacta del proyecto de inversión a ejecutar, de los impactos ambientales que generaría y de la estrategia de manejo ambiental respectiva. Es un documento bastante completo, es un documento que recoge todas las observaciones que se podían tener tanto en los instrumentos de gestión, en los estudios de impacto ambiental como en las posibles autorizaciones que se les pueda dar después de la certificación. Los actores saludaron la medida. Estamos contentos de que esto esté caminando y en el corto plazo tener los productos que necesitamos para regular mejor y contribuir con todos los sectores. Los involucrados tienen un plazo de cinco días para aprobar el documento de manera única y consensuada. A decir de los profesionales de la ANA, esta nueva directiva sectorial podría reducir en un 50% los plazos de evaluación del componente agua de los estudios de impacto ambiental. En la reunión participaron representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ambiente, Salud, Vivienda, Producción y de Comercio. Además de instituciones como DIGESA, CERNAM, la Dirección de Capitanías y Guardacostas, entre otras. Gracias por ver el video.